Y especialistas de todo el mundo siguen probando medicamentos hechos y aprobados para diferentes enfermedades, pero que podrían frenar el COVID. La propagación del coronavirus ha llevado a equipos científicos de todo el mundo a reexaminar miles de medicamentos ya existentes para tratar diversos padecimientos y a calibrar su eficacia contra el SARS-CoV-2 y la enfermedad que esta provoca. Según la revista científica Nature, un grupo de investigadores de Estados Unidos y Hong Kong ha investigado más de 12,000 compuestos, pero solo 13 de ellos son especialmente prometedores, entre los que figuran algunos para luchar inicialmente contra el VIH, para tratar la diabetes, para la osteoporosis, contra el ébola y contra la enfermedad del Crohn. De hecho, muchos de esos fármacos identificados en el estudio están aprobados por la Administración de Medicamentos de Estados Unidos, lo que debería acelerar su evaluación para su uso con pacientes con COVID, según los investigadores. investigadores estadounidenses y chinos advierten que nadie debería intentar automedicarse con los medicamentos en prueba para el coronavirus. con más sobre su salud en una próxima entrega.